Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en otro capítulo de Víatuber 3 con Locaso Buenas Y con mis texturas super chulas porque ya se ve bastante mejor Pero todavía se va a ver mejor cuando me llegue la gráfica Que por cierto ya me la he comprado Estamos esperando a que venga, que sí Sí, en teoría tenía que llegar hoy, pero llegará supongo por la tarde Vamos a ver, vamos a ver Uy, y a mí me gustaría saber, por cierto, antes que nada reto 200 pedazos de likes Pero me gustaría que me dejarais por los comentarios si queréis que haga pues... No sé, un unboxing o algo con lo que me he comprado para el ordenador nuevo Porque no solo me he comprado la gráfica, sino que aparte he cogido algo más que quizás os guste verlo Así que me lo podéis decir por los comentarios, por favor Y vamos a ver, muchos me habéis dicho de que queréis, madre mía, que queréis que me haga la casa... ¿Qué había que esto? La casa encima del Quetzal, pero la verdad es que no sé si se puede hacer más grande A mí me falta la que estoy mirando, ¿dónde le eches hay madera? Yo tengo madera Que yo tenía un montón, aquí hay madera, vale ¿Pero qué hacía falta? ¿Madera, tach y fibra? Sí, de hecho si quieres ya tengo yo para hacer, ¿eh? 14 A ver, pues vale, pásamelo Sí, hábate tú alguno más si quieres No, no, pásamelo Madera, madera, tach y fibra Pásamelo a ver qué tal Lo digo por si quieres hacer tú alguno también, no vaya a ser que se puedan poner muchos más y nos quedemos un poco cortos Ya, pero no vaya a ser que no se pueda hacer y lo estemos haciendo para nada Entonces es mejor mirar primero Toma, cabezona Ahí viene la mitad Vamos a ver si podemos poner esto en el Quetzal porque la verdad es que no sé cómo va... Me habéis dicho que me haga la casa ahí Pero claro, digo yo que si eso no se pusiera... ¿Cierras tú la puerta ahora de aquí? Sí Vale Digo yo que si esto no se pudiera agrandar, mi casa aquí no cabe O sea, estáis viendo lo chiquitito que es esto, ¿no? Ninguna casa me puedo hacer aquí Entonces vamos a ver No sé cómo Me voy a poner esto, por ejemplo... Es que no me puedo enganchar ahí Aquí, dale a la E y súbete y luego le das a la E otra vez y te quedas arriba Me quería subir a lo chulo con el gancho Ah, bueno, pero si tú eres chulo ya no es cosa nuestra A ver A ver, mira, se puede poner aquí Ala, 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 pero uno fundativo no ocupa todo ya, ¿eh? Claro, por eso te digo mi casa que va a ser de uno O sea, a mí me gustaría ponerlo aquí Pongo uno aquí O sea, no se puede Tiene que ser encima Tengo uno, tengo uno para poner, ¿eh? Vale Si quieres Sí, ponlo ¡Chachán! Espérate, ¿eh? Te puedes subir igual Para un segundo A ver, y aquí podría poner otro, supuestamente Sí Y lo estoy haciendo de este material porque me han dicho que es el que menos pesa Entonces, como de momento no lo tengo muy leveado Pues no tiene mucho peso Que aunque le he subido un poquito, por cierto, os lo voy a enseñar Si es que pudiera, claro Es que, por cierto, es que mira, te digo una cosa A ver Yo creo que la plataforma se puede hacer una más grande Lo que no me acuerdo cómo era porque no podemos poner en los laterales nada A ver, cristal Vale, aquí, vale Mirad, le he subido un poquito el peso Pero es que Pero, uf, lo tiene ahí, ahí, ¿eh? Aunque creo que todavía le quedaba bastante Vale, vale, vale Escúchame Se puede romper eso, ¿eh? Vamos a romperlo Se puede poner de una manera mucho mejor, creo, ¿eh? ¿Cómo? Mira, lo voy a demoler Cuidado Vale ¡Ay! Vale, quita el otro Cuidado, quita el otro Eh... Fuera Vale, mira A ver A ver Creo que se puede apurar ¡Ay! No, cristal ¿Por qué te caes? Aquí, mira Aquí lo veo mejor, ¿vale? A ver, el constructor, por favor Creo que se puede apurar ahí Eh... Ajá Y ahora estoy yo un poco bubeada ¿Qué le pasa al cristal? A ver, quítate, bájate Desmóntate O es ahí Y vuélvete a montar No me deja Bueno, montarte es una cosa Montarte te dejará montarte desde aquí A ver Sí, pero ¿qué le pasa? O sea, no tiene vida ninguna Vale, déjame, déjame mirar un momento Lo he puesto quizás Muy un poco descentrado No pasa nada Que no tiene vida ninguna Pues que se le subió la vida seguramente Y la está recuperando Lo que siempre pasa No pasa nada Esto lo hacemos así ahora Y le seguimos poniendo por aquí un poquito más Ah, qué pena que no se pueda poner ahí Pero mira Ahora se puede poner aquí atrás también Por eso digo Déjame que lo estoy poniendo de este lado, ¿vale? Vale No está bien Lo quieres dejar así ¿Te da igual que no esté descentrado del todo? Sí, 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 está bien Vale, lo que creo Bueno, lo que no tengo materiales para hacerlo ya, creo Pero es Eh, no le puedo hacer otro más largo, ¿verdad? Qué pena Pero esto, esta casa va a ser súper chiquitita Si sabéis Eh, si se puede hacer más grande La placa del dino este Me lo decís por los comentarios Se puede Por favor Vale, pues que me digan Mira, con techos Con techos Qué tramposo es lo caso aquí Haciéndonos la trampa del cibro Coge más material Coge más material Que vamos a hacerlo más grande Voy, voy, voy Uy, espérate Madera, paja y fibra Vale Voy Por cierto, puedes coger el pico que te dejé de regalo allí, eh Qué susto Eh En la herrería Te dejé un pico de regalo Que no le has hecho ni caso Vale El que se transforma ese, ¿verdad? Eh Sí, con el enagrama Tienes que coger también el enagrama, eh Eh Estas dos cositas, ¿no? Esto y esto Me pongo, por ejemplo El pico aquí Y, a ver Cojo Madera Fibra Aunque solo hay once de fibra Me falta Sí, fibra que coger Aunque no sé yo si tendrá fibra El bronto tiene que tener Tach Tengo por aquí Voy a mirar si hay un poquito de fibra en las otras mesas Por casualidad Eh, eh, eh El bronto no tiene fibra Aquí hay más fibra Vale, vale Ya tengo fibra Me sorprende muy mucho Mirad, chicos Para los que no lo hayáis visto nunca Que supongo que La mayoría sí Pero mirad Aquí es el pico normal Eh Me dices que más Intento señalar A ver Clic derecho Rueda hacia abajo Clic derecho Rueda hacia arriba Clic derecho Ratón hacia adentro Vale Así Es el hacha Así es el La asada Y el pico normal ¿Cómo es? Clic derecho Y la rueda Hacia adentro Hacia adentro Vale, vale, vale Entonces Clic del ratón Hacia arriba Es la asada Hacia abajo Es el hacha Y hacia adentro Es el pico La verdad es que mola Con los colores y todo Vale, había entrado por aquí No puedo hacer muchos más Eh Me subo Me desubo Y aquí Tenemos que hacer ¿Cuántos tienes? Techos No sé No he hecho todavía Eh Haz todo lo que puedas Pon Sailing Sailing, sí Sailing Aquí, aquí, aquí Touch ¿Es este? Touch Sailing Clica Y puedes hacer 46 Uy, tantos no Bueno, es bastante Dale hacer 46 Y tenemos de sobra No, tantos Bueno, vale Es para que me pasen la mitad Y poder hacer del rollo Una plataforma aquí chula Aquí Aunque te digo una cosa Bueno, espero que ninguno Lo golpeo Te voy poniendo aquí unos cuantitos Y me voy quedando con otros cuantitos yo Eh Así, espérate Porque no sé Bueno, cuantitos quiere decir Que me he quedado con tres Ah, estoy haciendo el S plus Vale, vale, vale Yo he hecho el normal Había hecho yo ¿Y qué diferencia hay ahora? Nada, ninguna Que uno tiene mis 600 de vida Son lo mismo, casi No sé Yo lo veo igual No sé Pero Ay, que me caigo Es que corro demasiado Para venir por aquí Sinceramente lo veo igual Ya, vete tú a saber Qué diferencia hay Aquí Madre mía Y aquí le podremos poner paredes Y todo el rollo ¿No? Ah, que se ha elevado Sí, ¿verdad? Engraziado, estate quieto Algo ha hecho No Vale Uf, me he librado por poco Aquí, hombre En el techo No sé si vamos a poner paredes No No sé si se podrá poner Adiós Aquí he pasado Esto no tengo Esto ya está pasando un poco extraño Esto ya está Extrañito Vale, yo pongo el siguiente Vale, pone el último Lo hago Y lo pongo Vale Y ahora me hago paredes, ¿no? Supuestamente Se podrían poner Creo No lo sé Voy a probar una ¿Cómo son las paredes? Se pueden poner Pues pared Ay Es que de verdad Vale, se pueden poner, chaval Que vamos a tener Por cierto Aquí ha quedado esto Una cosa mejor muy feo Ya, porque no sé Qué has hecho Mi parte está bastante bien Vamos a ver Porque lo acaso no me dice Cómo es pared Recoger Ah, se puede recoger What? Sí ¿Que se puede recoger el qué? Pero no sabes tú más inglés que yo Pared Y si no Pero no sé cómo está Pon touch Pon paja Pon touch Y te saldrán las cosas Que se pueden hacer de touch Hola, cuántas cosas hay aquí Ya lo he encontrado La parte de touch Te vuelve loca tú sola Es igual Vale Es que en Arca A veces las palabras están diferentes Ah, tío Este como está muy hacia afuera No se puede poner aquí Bueno A ver Paredes sí que me las hago todas Paredes sí porque sí Paredes van a hacer falta La verdad Hoy estamos en día de construcción Pero una construcción De mi casa de independiente ¿Sabes? En mi bicho Una construcción a las alturas ¿Sabes? Que puedo ponérmelo aquí Vamos Un momento Me voy donde me dé la gana A ver No te muevas Se podría llamar Construcción a las alturas ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Ay, socorro! Estoy construyendo Volando No me gusta ¡Ay! Construcción a las alturas No me gusta esta idea ¡Eh! Que yo estoy en el suelo aquí Mírame Estoy atravesado Ah, claro Bueno, yo te doy la ruta turística ¿Vale? ¿Vale? ¿No os podéis quejar De mi pedazo casa Ahora nueva ¿Sabéis? Nueva casa Ay, ay Pero es que se mueve mucho Y te mude un poco Es para que la gente Vea un poco el paisaje ¿Sabes? Sí, bueno No sé si estarán viendo Mucho paisaje ahora mismo Sí, mira la montaña Cómo se mueve Se mueve sola No, ahí no Que ahí estáis por fuera Pero, hijo mío ¿Qué me has hecho aquí? Ah, bueno Sí, sí, sí No, no, no Podrías poner una pared ahí Y ahí hacer unas puertas Y en el caso Que tengamos que salir A disparar fuera Tener ese rinconcito Para disparar, ¿sabes? Bueno, ya si eso Bueno, o por la... Bueno, es que por las ventanas No vamos a disparar una leche Ya si eso lo organizamos En otro momento No, pero puedes hacer la pared por dentro No puedes por fuera No puedes por fuera Ah, vale, pues por aquí Haz una pared de puerta O bueno, ponlas todas así Las has puesto al revés Esa no es por nada Estás poniéndolas al revés Ponlas bien Pero, que no Es que en las alturas no puedo Me vibra toda la pantalla Cuando la voy a poner Pero se anda que no molan las alturas Ah, sí, molan todas las paredes Sí Vale, pues prueba Qué feo esto La de moler Es que las has puesto al revés Pero es que no No, recoger Pick up, pick up, pick up Se recoge, no las rompes Vale, vale, vale Ya, pero deja que pasen los segundos Sí, que no sabía Ahora Ponlas desde fuera Si no Pero puedes aparcar, por favor Un segundito Ay, pero qué mola esto Es que ¡Ay! Pero es que me vibra todo Y no puedo hacerlo bien Vale, es mi casa allí Vale, cuidado, eh Que acelero Va Madre mía Mirad Qué vistas mientras construimos aquí Ah, ves, ves ¿Ves cómo quieres construir desde arriba? Claro, pero que no me va bien Porque las pongo al revés Vale, a ver, ahora A ver Escúchame, yo no tengo paredes de estas Voy a recoger esta Vale, seis Porque ya que no se puede coger Pero, ¿y cómo? Vale, para ponerla bien Es que se me queda así Vale, pues te he dicho ¡Qué pesada! Te he dicho Ponla desde detrás Desde aquí ¿Qué haces? Desde detrás, pero ¡Ay! ¿Te las tengo que poner yo? ¿Te has caído? Sí, un poco Bien ¿Ves? A mí sí que se me pone bien O sea, se pone al revés Pero porque la he puesto desde ese lado Ahora voy a probar si desde aquí se ve bien No, se pone desde ese lado A ver, te subes, ok Gracias A lo mejor es por el techo que se ha puesto distinto Que no lo sé Que se ponen al revés Y punto O sea, no hay otra ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ostras, chaval! Te has subido, vaya meneo No, no, yo no he hecho nada, eh A ver Si apuntas al suelo Se ve la madera por dentro Perfectísimo, chaval ¡Ostras, tú! Esto va a ser una base Que flipas Pero va a ser mía, eh Tú ya no Adiós, espérate Vale, vale Pues disparamos desde primera línea Cuando tenga un gesto ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡No entras a mi casa! Oye, debería de tener una puerta Pero no tengo No tengo puerta Oye, me voy a hacer otras O sea, no me voy a hacer pared Es una pared con puerta Es que no tengo ¿No tienes materiales para hacerlo? Me falta fibra solo Voy a coger Oye, ¿por qué no puedo poner esto aquí ahora? ¿El qué? He podido poner esta, pero esta no Porque está muy por fuera ese lado, te lo he dicho Y no me has querido hacer caso Has dicho, da igual, da igual Pues toma, da igual No, pero si no puedo ponerlo en ningún lado Solo en este En el resto no Y está igual de fuera O sea, no tiene nada que ver Bueno, pues vas a vivir sin techo Ay, no, por favor Sí, creo que no No sé si vas a poder entonces, eh Esto es un poco raro Nunca he construido yo ahí Es mi primera vez también Uy, que tengo un poquito de hambre Eh, por eso, chicos O sea, yo quería hacer el intento Pero si, como veis Que no me sale del todo Que nos digan cómo hacerlo Si eso, y ya está Exactamente Y cómo se puede hacer Más grande Lo que sea, si hace falta Lo quitamos y lo volvemos a poner todo Y afuera de cámaras o lo que sea Pero Pues por intentarlo Y encima esto se me iría Que no veas Ahora puedo entrar a tu casa Ahora puedo entrar a tu casa Esto Para mí Vale, puedes entrar por aquí Te he abierto un hueco y todo, ¿sabes? Hola ¿Qué tal? ¿Tienes la puerta? ¿De qué? De mi casa Eh, toma Mi casa Toma, tu casa Que hay que hacértelo todo, eh No, tú has ido a hacerlo Entonces te lo digo Toma Lo pondré al revés ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eh, yo voto que no Vale, eso Ahí Hola, hola, hola No paraba de saltar No paraba de saltar Vale, pues dale caño Va Aquí Es que justo en el momento en el que lo he puesto Ha vibrado todo el suelo Ay, no, déjame ponerlo a mí Que ha morido, eh De verdad A ver ¿Y la puerta ahora dónde está? Aquí A ver si la pongo bien La pondré al revés La pondré al revés Al revés no la puse La puse de lado Adiós ¿En serio? ¿Quieres quitar? De puerta Ah Claro, porque todavía no la había puesto Hola Hola Adiós Oh Hola Hola Adiós Oh Pero en serio Me ha dejado mal esto O sea, ¿cómo puedo poner esta puerta aquí? Es que no No me deja ponerla en ningún lado No lo sé No lo sé cómo se podrán poner esas paredes Seguramente sea que porque no tiene un soporte firme Y no se pueden colocar Pues no lo sé Me lo podéis dejar por los comentarios Si os apetece ayudarme un poquito Opto por eso, ¿sabes? Porque no deja poner encima en ningún lado No deja en ningún lado Bueno, escúchame Estamos protegidos para no caernos Salimos a la puerta del rollo Zona Yo hubiera dejado la zona de guerra un poco alrededor Pero bueno La zona de guerra puede ser esta Bueno, aquí también hay ¡Que me caigo! Oye, poder Si eso se avisa, eh Si eso avisa, si me voy contigo Hola, adiós Bueno, pues nada Yo me voy del vídeo Hasta luego No, ven Estaba probando si podía moverme simplemente Hola, ven O sea, me va a hacer abrir la puerta Y tenía que cerrarla Cuando se podía haber esperado un poco Corre Engánchate Ya te has enganchado Sí, bueno Gracias por dejarme subir Muchas gracias Sí, voy muy a gusto Es que quiero verte Es muy coherente ¿Dónde estás? Pero ¿cómo me vas a ver si estoy colgando? Que no me has dejado subir a la plataforma Pues por eso Mírate aquí Mírate aquí Están colgando Adiós Ay, que bueno Venga Ya estás ahí Sí, ya me he apañado yo para subir Tranquila Ahí Vamos a ver si podemos Yo qué sé Pero esto es una locura Si podemos también Estoy fuera de casa Tanananana Ahí, ahí, ahí Vamos a matarlo todo Ay, no tengo nada para disparar Bueno, pues disparo Venga, la chuba Venga ahí Ah, la ha disparado cualquier cosa El Quetzal no es el mejor bicho para matar Aviso, eh Ya, pero tengo que le voy a darle un poquito Toma Uy, que rebota, que rebota la vangala Mira, el bronto con linterna Qué bronto con linterna Mira, ya tenemos luz en casa Este está muerto ya Es un poco locura manejar esto Te quito eso porque da brillo Este, ¿sabes? Toma el try, le he dado Vale, lo he matado Pues lo estoy matando a todo un golpe No sé cómo quiere comerte eso, ¿sabes? Escúchame, esto para cámar Mira cómo me va cargando el mapa Poco a poco Esto para tamear cosas va de lujo, eh Y chuu, sí, claro Porque yo voy por aquí Y tú le disparas desde el aire Te pones del rollo Para tamear un giganoto Te pones del rollo O para, hola Para uno del desierto Te pones arriba Te pones arriba Yo me pongo aquí en la esquina Te pones como de cara de lejos Y le disparo desde arriba O para un dragón Bueno, el dragón se puede defender Porque puede volar, te lo recuerdo Ya, pero nosotros también Cosa que de normal Oye, te quito eso, eh Sí, pero tú imagínate, por ejemplo Mira, coge altura Coge altura Un segundito, porfis Que voy a subirle un poquito el peso Que no sé hasta qué nivel Tengo que subirle Que mira, que lleva 600 de peso Con todo No hace falta más peso Sí, vamos a dejarlo Mira, coge un poco de altura A ver Ahí vamos para arriba Y pilla y pilla y ve para abajo Mira, por ejemplo Párate, párate Es como si decimos Bueno, no tanta altura ¿Vale? Es como si decimos El bronto Uy, espérate El bronto aquel ¿Vale? El bronto para abajo Inclina la cámara para abajo De no saber inclinarla Vaya, este bronto de allí ¿Vale? Sí El bronto de aquella esquina Al que va la luz Es un espino azul del desierto Y lo queremos tamear ¿Qué falta me hará? Pues desde aquí Pero a menos altura Le podría disparar, disparar Y estaría totalmente seguro O sea, no nos darían ni un golpe ¿Te has dado cuenta? Mira, haríamos así Bueno, ya Pero muchísimo más Adiós pronto Vale, eso no es lo que haríamos Chico Nos pararíamos delante A una cierta altura Que no nos pueda pegar ¿Y qué te parece ir así? Mira, mira Una casa, chaval Pero... Que camina ¿Sabes? Iba a decir caminadera No suena nada bien Pero bueno A ver Escúchame Dime ¿Tú estás viendo tu casa? ¿Cuál es esta mía? Sí ¿Sí? Claro ¿Seguro? Ajá Lo que no me veo es a mí Pero la casa sí Vale, tú espérate, ¿vale? No quiero que veas nada de momento Pues lo siento Pero la estoy viendo continuamente Qué pena No se puede poner ¿El qué? Vale, ¿por qué no puedo ponerlo? ¿El qué? Quería ponerle sillas ¿Sillas? Claro Para sentarnos fuera A tomar el té Qué té Vaya nena No Para sentarnos O sea, yo sé que se puede Ahí Ahí te quedas, chaval Pero a lo mejor en touch No se puede Y si ponemos un fundación de madera A lo mejor sí que se puede poner No se... ¡Uy! ¡Uy! ¿Pero por qué nos inclinamos tanto? Porque el bicho ha hecho un para arriba ¿Y por qué hace eso el desgraciado? ¿Por qué te vuelves tan loca? Oye, es que de repente Para arriba, para abajo Un inclinado de un lado y de otro Me vuelve loca No se puede hacer lo que estás intentando hacer Parecía que había un momento que sí Pero no Vale, eso sería Esto lo reconstruiremos bien, ¿vale? Porque encima de esto Yo he visto que aquí encima, ¿vale? Sí se pueden poner Sillas ¿Cuál es la idea? Que yo tengo Coger Y ir aquí en la plataforma delantera Del rollo Poner aquí un par de sillas Una, dos Podemos poner hasta cuatro sillitas O incluso en el lateral ese Podemos poner sillitas Ir aquí sentados en las sillas Y ya está Y nos levantamos de la silla Disparamos Y vamos sentados en la silla Y la miniatura es Pimba Aquí en la silla sentadicos Es que el asilo de la silla Yo lo he visto Lo hemos hecho De hecho Se ha hecho en algún otro caso Y te digo yo Que queda muy guapo Podemos incluso hasta poner una mesa Para ir jugando a las cartas ¡Qué antipático! No me deja ver en la cara ¿Quién? Este ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Siéntalo Bueno, en el aire En el aire Hazla en el aire ¿Qué? Dale a la K ¿A la K? Sí, que no sabes hacer nada De esto Mira normal Ponte normal Normal Como si fueras a pillar normal Gira el dino Gira el dino Aquí Gira el dino ¿Pero cómo que lo gire? Pon tu cámara normal Como si estuvieras jugando al Ark Ah, así Vale Pero esa no es Le he dado la K Como has dicho Gira ahora otra vez Oh, qué pesado Ves cara al dino Gira Mira para arriba Ahí Y ahora le das a la T Y el dino ya mira Para donde tú has mirado Dino ¿Qué pasa con tu vida? Claro Me estás liando aquí tú solo Ups Ya la he vuelto a liar Da igual No, si quiero salir de mi casa Aquí De mi casa De esta cosa extraña En la que se ha convertido en mi casa ¿Tú qué dices? Oh, no, no, no Uf Yo sin querer la foto un segundo ¿Qué? Casi la lían Creo que tengo un arma en la mano Por eso no me deja hacer el zoom con la K Mira, mira Correcto Posiciones extrañas del Quetzal Claro, anda que nos mola Me he cagado en tu casa Ya, ya he visto No podías hacerlo en otro sitio, ¿verdad? No Adiós Fin Como que adiós ¿Te cagas y te vas? Sí, ¿por? Pues porque no me parece bien Me voy a mi casa Adiós Eh, esta es mi casa No Fuera Me voy de tu casa Sí Pues mira, ¿sabes cómo me voy? Venga Por los aires Volando me voy Dime adiós Pues adiós Adiós Ahí que se va el ocaso Y nada Yo creo que por el capítulo De hoy ya bastante bien Porque lo que quería hacer Era simplemente la casa en el Quetzal Ya me podéis dejar por los comentarios Si queréis pues La ayudita de Si se hace más grande o no Y cómo podemos hacerlo mejor Eh, por el peso ya casi Que no importa tanto Simplemente porque ya Le podemos poner un poquito más A la hora de levearlo Y ya está Y nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dígame y déjame un comentario Adiós Adiós